¡Gracias! Saludos a la comunidad de Chile. ¡Gracias! ¡Toda la bandota! ¡Uh! ¡Grace! ¡ right there ¡ ¡Belen la bandota! ¡Sc Ums! Tras la rueda ¡Lalaisea la rueda- ¡Arribles! Sveje con en medio ruedas Saludos a Hotel ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Vamos a continuar Esperar que se prepare Siguiente grupo musical de rock Grupo CK Ya están por aquí esperando ¿verdad? Su turno Mientras tanto pues tenemos aquí Nuestro amigo Ian Ramiro Bautista ¿Dónde así está bien? Muy bien Ian Ramiro Bautista El tema Lucifer De catorce años, catorce años Y ya hay creatividad, ya hay trabajo Ya hay arte, ya hay desempeño Ya hay participación 2024 En esta gran Feria De la música, de la pirotecnia De la arte, de todo lo que es Un team de Semana Santa Señoras y señores Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Fuego! ¡Fuego! Pega Ian Ramiro Bautista Luna, su tema Lucifer Feliz llave ¡Fuego! 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 ¡Gracias!